Vamos a apagar el incendio, Dano. Atención, cocinero, se va a detener el reloj porque los chefs quieren venir de este lado a ver un poquito cómo vienen con la tortilla y con la preparación. Nosotros tenemos que irnos al otro lado del pasaplatos. ¿Qué hay que hacer con la tortilla que tienen en el fuego? ¿Dejarla en el fuego? No, sacarla del fuego. ¡Saquen todo el fuego! Ahí como está, sacarla del fuego y deje ahí que van a pasar a verla y después le vamos a dar vuelta una vez que la hayan mirada. Bueno. Ah, estaba encendido este. Fuera del fuego. ¿Estamos bien? Sí. Germán, ¿sí? Sí. Fuera del fuego. Barbie, Lau. Lau. Sí, mi amor, fantástica. No, vamos, chao. Vamos. Acompáñenme. Vamos. Vamos. Después seguimos acomodando, Lau. Uy, dejé todo el ordenado. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, Germán. Ay, te juro, prefiero hacer tres funciones seguidas que... Jambl es más fácil, me parece. Muy bien. Dios. A ver cómo viene esto. Abrimos. Dale, repasador. Dale, dale. Uno, dos. Muy bien, pero esto está en la hornalla. Ah, miren, miren, ahí, presten atención. Esa es tu estación, Claude. Esa es mi estación. Es la tuya. Ahí está. Ahí está. Esta mesada soporta cualquier cosa. Viene bien. Viene bien. Yo creo que la tiene que dar vuelta allá porque debe estar quemadita. Me encantaría. Está lista para dar la vuelta. Yo le se la daría vuelta encantada. No, no, no pueden, no pueden dar la vuelta, no. No, aparte que Laura dice que está reconfiada en cómo va a dar vuelta. ¿A ver cómo lo hace? Hoy, ahora no hace. Le puse... A ver, Germán, este es tuyo. A ver. Esta todavía está en veremos. Acá básicamente hubo una pequeña guerra. Está bien. Está bien. Se ve bien. Se ve muy bien. Sí. Le falta. Sí, está todavía crudo el huevo. Sí. Está crudo el huevo. Mirá, pero esto sigue. ¿Está en la hornalla? Sí. No. Ay, no. Que la dejaste en la hornalla. No, mira, la hornalla. Claro. Este está bárbaro. Mirá, mirá. Esta es la mejor. ¡Vamos! No, no, me encantó, me encantó. Bueno, los dejo un momento. Ahora los llamo de allá que voy a hablar con ellos. Ya vengo. Sí. Sí. Bueno, la última que vieron parece que viene súper bien. Las tres, las tres bien. Hay dos para dar vuelta allá. Sí. Excelente. No, 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 no perdamos tiempo, por favor. Me pone nervioso. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Porque los huevos se... Se le pasa, señor. Los huevos se... Es tancioso. Sí, se cocinan los huevos, vio. Se cocinan los huevos. Se cocinan los huevos. Vamos, vaya, vaya. Vamos. Adelante. Atento con los huevos, Tano. ¿Ah, vamos? Sí, atento. Estoy muy atento. Vamos, cocineros. Dale, Lau. Vamos. Vamos, Germán. Vamos, Barbie. A volver a sus cocinas. Ya la doy vuelta. Se pone en marcha el reloj nuevamente. ¿Y ahora cómo se da vuelta eso? A ver, Germán, recordá que tienes que cocinarlo un poquito más antes de dar la vuelta. Dale, mi amor, despegate bien. Bueno, un poquito. Bien, 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 bien. ¿Y ahora? Dale, sacala, sacala, sacala. ¡Vamos! Ahora, a fuego otra vez, eh. Poní la sáquina ahí. Dale. Y ahora, a sudarte así y que corra. Se va a correr adentro. Ahí sí. Dejará correr. Y que caiga ahí. Que se acomode. Eso. Acá, acompáñala un poquito ahí. Eso, para que quede prolijita. ¡Espectacular! ¡Espectacular! Un ratito más y que venimos bien. Ok, dale. ¡Vamos, Barbie! Ok, dale, vuelta vos también. ¿Cómo vas? Un poquito de aceite acá en el plato, porque ves que está muy sucio esto, es muy rugoso, no se corre. Dale, un poquito más. ¿Te fijaste que se mueva? Ahí, con los dedos. A ver si se despliega. Ya perfecta. Porque se está quemando también esta. Vamos. ¿Esto vos tenés claro cómo se hace? No. Dale, plato de silla. Esto es una bomba. Plato de silla. Mano en el plato y mano en el mango. A la una, a la dos, tres, vuelta, seca. Ahí. ¡Expecto! Vamos. Pero qué linda te está. Al fuego, al fuego la sardina otra vez. Al fuego, al fuego. Al fuego. Ahora correla adentro de la sardina otra vez. Ok. Eso. Anda, eso, que vaya. Eso, eso. Bien los bordes. Doblar el plato, doblar el plato, que se vaya corriendo. Claro. Eso, dale. Esto ya está. Saca el plato. ¡Ey! Muy bien. Muy bien. Yo ya estoy, ¿no? Ya está esto. Esto lo tenés que dejar bajito para que se termine de cocinar un poquito ahí del otro lado. Ok. Sin que se queme. Perfecto. Pero vos ya tenés preparado el plato, tenés todo. Yo ya estoy. Estamos muy organizadas. Vamos.